Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Los Diablos cayeron 2-1 en su visita a Pumas, en acciones de la jornada 8 de la apertura 2019 de la Liga MX. En complicado juego en CEU, los Diablos Rojos sufrieron una agónica derrota y es que cuando todo apuntaba que rescatarían el empate con gol de Gigliotti en tiempo de reposición, Brian Mendoza puso el 2-1 definitivo para evitar que los de Toluca sumaran en duelo correspondiente a la jornada 8 de la apertura 2019 de la Liga MX. Los Diablos tuvieron el primer acercamiento al arco rival con remate de cabeza de Fernando Tobio, que salió desviado, esto al minuto 8, aunque el argentino estaba en posición de fuera de lugar, esto al minuto 4. Los Rojos tuvieron otra oportunidad al minuto 16, cuando apretó a Pumas en la salida y Emanuel Gigliotti se encontró de frente al arco, intentó con potente disparo de derecha, pero el arquero de Pumas, Alfredo Saldívar, alcanzó a desviar apenas, el balón impactó a la base del poste derecho antes de abandonar el terreno de juego. La respuesta de Pumas fue un disparo de barrera que atajó a Alfredo Talavera al minuto 26, el 0-0 se mantuvo tras unos primeros 45 minutos, más o menos equilibrados. No obstante, Pumas encontró la notación al minuto 55 de tiempo corrido para poner el 1-0, cortesía de Carlos González. Los felinos sorprendieron con cambio de ritmo y una pared por el centro del área, González controló con la rodilla y fusiló de derecha para poner en ventaja a su equipo. Talavera atajó disparo de Malcorra al minuto 62 para salvar su arco del segundo, el arquero Escarlata volvió a ser factor al minuto 78, cuando en mano a mano con Brian Mendoza, Tala salió seguro para quedarse con el esférico. Ya en tiempo de reposición, conjugada por sector de la derecha de Luis Hernández, Emanuel Gigliotti conectó de cabeza para el 1-1 al minuto 91, pero Pumas consiguió el 2-1 al minuto 92. Con un descuido defensivo, Brian Mendoza terminó enviando al fondo de las redes para dar la victoria a los universitarios, en acción apretada, pues parecía que el anotador estaba ligeramente adelantado. Viene la pausa en el torneo mexicano y tiempo para replantear lo que resta a la competencia, buscando salir de la parte baja de la tabla, donde hoy marchan con apenas 5 puntos. Y Ricardo Lavolpe consideró que falta a los diablos protagonismo, seguirán trabajando para mejorar, aseguró. El director técnico Ricardo Antonio Lavolpe lamentó la derrota de sus diablos rojos, que se dio con gol sobre el final de la visita a Pumas de la UNAM, y consideró que la falta de confianza es el factor principal que ha impedido que sus jugadores puedan desarrollar el fútbol que se espera de ellos, y en especial obtener los resultados. El estratega argentino confía totalmente en la calidad de jugadores con los que cuenta el equipo Escarlata, pero aseguró que la falta de confianza ha pegado y evita que los jugadores tengan protagonismo para atacar, generar las opciones de gol y los goles necesarios para meterse a la pelea en el complemento. Nos está faltando la confianza, los equipos cuando tienen confianza del protagonismo la piden, la tocan, hay más transición, hay protagonismo, se juega mejor a la pelota y es lo que nos está faltando. Tan es así que algunas veces ni le damos los espacios a los delanteros, vamos tan hacia adelante, pero sin la idea adecuada que debe tener un equipo, explicó el estratega. Agregó, el equipo tiene que ir hacia adelante, pero si no tienes ese protagonismo, lo único que haces es quitarle espacios a los delanteros. Asumimos una responsabilidad de protagonismo de salida, pero empujamos demasiado al rival, y en el fútbol mexicano los volantes bajan, son jugadores que tienen que venir a buscarla, y que él trate de venir a medio campo para tratar de generar ese espacio en profundidad. El técnico aseguró que se trabaja en ello, pero está la confianza de ahí que se seguirá haciendo énfasis para corregir el paso en la competencia. Y de acuerdo con una publicación de medio tiempo, el delantero argentino del Toluca, Emanuel Gigliotti, aseguró que no ha estado en la mira del Boca Juniors, como un posible refuerzo en este semestre, además de que indicó que de momento no dejaría a los diablos para volver a jugar en la Superliga Argentina. No, no me llegó nada, de Boca, cero, si me llaman, de Boca, me quedo en Toluca, el fútbol argentino se extraña siempre, siempre tengo la posibilidad de ver casi todos los partidos, mencionó el sudamericano. Por otro lado, Gigliotti recordó de muy buena forma su paso por el conjunto de Independiente, señalando que ha sido la mejor etapa de toda su carrera, declarando que le gustaría volver algún día a la escuadra de Avellaneda. Estoy convencido de que fue el mejor momento de mi carrera, estaba en un momento muy maduro, me sentía muy bien y se extraña, estaba muy arriba, era un equipo bárbaro, me sentía bien con la gente, en ningún club me he sentido tan cómodo, comentó agregando, he hablado con el nuevo entrenador, pero las cosas no se han dado. Y Federico Mancuello aseguró que los diablos buscarán mantenerse en la senda de la victoria en el torneo de Copa, el sábado ante Alebrijes, los diablos rojos apuntan a mantenerse en la senda de la victoria cuando visiten a Alebrijes de Oaxaca, el sábado en duelo correspondiente a la jornada 4 de la Copa MX, pues puede ser un paso importante para recomponer también en la liga, aseguró el argentino Federico Mancuello. El semestre pasado tuvimos una situación semejante y la sacamos con valentía, con orgullo y tenemos que empezar ahora, el fin de semana es un campeonato aparte el cual lo comenzamos con una victoria, tenemos que seguir por esa senda y después, una vez que se retome la liga, sumar de a 3, expresó. Mancuello aseguró que los rojos asumen las críticas y aceptan la presión ante la ausencia de resultados, las críticas son constructivas y nosotros somos personas grandes y lo tomamos para crecer, porque somos conscientes de que el funcionamiento, el nivel no es el adecuado, solo resta trabajar y brindarse aún más como para poder sacar la situación adelante. Después sabemos que la presión va a existir, es un club muy grande donde siempre se han peleado cosas importantes e intentaremos en los próximos partidos sumar, explicó. El pampero subrayó que septiembre es un mes importante para los diablos, pues afrontan 3 partidos en casa, de ahí que es vital sumar para acercarse al pelotón de arriba. Así, subrayó que los diablos se toman la actividad de copa muy en serio, iniciamos la copa con una victoria, ahora enfrentamos al mismo rival y tenemos que ir a buscar los 3 puntos allá, como para poder estar bien en la clasificación y después enfocarnos a lo que venga en la liga, afirmó. Aseguró Antonio Ríos que los diablos rojos deben poner ganas, esfuerzo y actitud en la cancha para revertir la mala racha en la liga MX. Los diablos rojos del Toluca deben hablar en la cancha para revertir la mala racha y salir de la parte baja de la tabla, pues aún hay tiempo para recuperar terreno en la competencia y cumplir los objetivos planteados para la apertura 2019, aseguró el mediocampista Antonio Ríos. Hemos platicado bastante, pero es importante que no queden hablar, simplemente trasladarlo a la cancha, tratamos de hacerlo en la semana, entrenando y desafortunadamente en el partido no se nos da. Si queremos estar en liguilla, tenemos ya que cerrar filas, empezar de cero e ir a sumar, tenemos que pensar sí o sí en ganar cada partido, subrayó el jugador. Antonio Ríos reiteró que hay tiempo, pero desafortunadamente hemos dejado bastantes puntos, eso al final vamos a sufrir, pero tenemos que cerrar filas e ir a disputar cada partido al máximo si queremos lograr el objetivo que nos planteamos desde el principio, tenemos que ir a luchar a muerte cada partido y que se vea con las ganas. El experimentado jugador reconoció que duele ver al equipo en las últimas posiciones de la tabla y aseguró, esto solamente lo podemos sacar con trabajo, con actitud, con ganas. Aseguró que es también en la cancha donde el equipo debe manifestar el respaldo al cuerpo técnico, encabezado por Ricardo Lavolpe. Ahora, de cara a un partido de la Copa MX que se plantean ganar, nosotros tenemos que entrar a dar nuestro 100% y eso te puede respaldar la continuidad del entrenador. Nosotros trabajamos al máximo, tenemos partido de Copa donde tenemos que ir a demostrar que el equipo quiere e intenta hacer lo mejor posible y revertir esa situación, expresó. Y aficionada de Toluca encara a Alexis Canelo. Cansada de los malos resultados de Toluca, en el actual torneo una aficionada se acercó a Alexis Canelo para encararlo y reclamarle personalmente sobre el rendimiento que ha tenido en la plantilla de los Diablos en la apertura 2019, donde siguen sin levantar. En el cuadro de Ricardo Lavolpe tiene una victoria, dos empates y cinco derrotas, con una diferencia de seis, apenas marcando cinco goles y recibiendo once. Su último tropiezo fue ante los Pumas de la UNAM, por un marcador de 2-1. Tras el enfrentamiento fue que se dio el acercamiento de la aficionada con el jugador. La seguidora insistió en el esfuerzo que hace la afición por seguir al equipo a todas partes y que no se ve reflejado en el esfuerzo de ellos dentro de la cancha. Hay que echarle ganas, le dijo la aficionada, mientras el argentino trataba de explicar sus razones del mal momento de la institución escarlata. Toluca tendrá dos semanas para tratar de corregir el paso en el torneo. Su siguiente enfrentamiento será después de la fecha FIFA ante Monarcas Morelia en el estadio Nemesio 10, el cual tendrá lugar el próximo domingo, 15 de septiembre, a las 12 horas.